Noticias del Cí es una presentación de ANCAP Sarandí del Cí, todo útil y camedur. Amiguitos y bienvenidos a Noticias del Cí, estos son los adelantos de las noticias de hoy. Integrantes de Cooperativa El Fogón recibieron a docentes y alumnos de Cura 74 que integran un proyecto medioambiental. A través de la comercialización de los fardos de plástico se recaudó unos 11.000 pesos. Este jueves habrá un encuentro entre el Ministerio del Interior y la comunidad. Combustibles, supergas, lubricantes, gobería, lavadero, mini market, las 24 horas a su servicio. Berro y Alvariza, teléfono 4367-8366. Todo en todo útil. En Berro y Estiesarán, además de tienda, bazar, juguetería, ahora también somos Autoservice. Totalmente renovado. Más productos, mejores precios, mayor comodidad y todos los días ofertas insuperables. Reparto a domicilio. Aquí lo encontrás todo. Todo útil. 344-367-9864 o 092-253-567. En Cabedur siempre estamos al servicio del afiliado. En Policlínica, 7 médicos de medicina general. Más de 50 consultas de especialistas mensualmente. Técnicos y policlínicas de fisioterapia y laboratorio. Internación domiciliaria a las 24 horas. Delivery de medicamentos. Y para traslados, contamos con 3 ambulancias propias, totalmente equipadas. En breve, en nuestro sanatorio central, resonancia magnética y ampliación de nuestras salas de internación. ¡Camedur! Muy bien, comenzamos con el desarrollo de la información. Integrantes de Cooperativa El Fogón recibieron a los docentes y alumnos de Escuela 74 que llevan adelante un proyecto medioambiental. El proyecto fue presentado hace dos años al municipio, quien lo derivó al Departamento de Desarrollo, que tiene experiencia en el tema. La directora de Escuela 74 contó a Noticias cómo se origina este proyecto de reciclar botellas de plástico. Bien, tú sabes que este proyecto salió casi que por casualidad. Hace dos años, un grupo de vecinos de acá, de Sarandidegi, nos empezamos a reunir a ver qué hacer con la basura, con la basura toda de Sarandidegi. Y así fue que redactamos un proyecto que presentamos al municipio. Ese proyecto fue a dar a la Intendencia y particularmente al Departamento de Desarrollo de la Intendencia de Durazno. Y desde el Departamento de Desarrollo se pusieron en contacto con nosotros, porque era la escuela que estaba participando en esa comisión. Y nos propusieron empezar a juntar plásticos como parte de ese proyecto, porque si bien el proyecto abarcaba toda la basura, sabemos que el plástico es fundamental en eso. Y así fue que empezamos a juntar plástico el año pasado, en un contenedor grande que tenemos en la puerta de la escuela. Y el municipio dio la parte logística, nos hizo ese contenedor, nos lleva el plástico y lo va acumulando en instalaciones de lavasto. Y este año se incorporó el proyecto a la cooperativa El Fogón, ofreciéndonos esto que nos acaban de contar, de hacer el enfardado de los plásticos, que es algo bien difícil, porque hay que tener la máquina, el personal y el tiempo, de vendernos, de hacer la comercialización en Montevideo, con las fábricas que compran el plástico para después reciclarlo, y de recaudarnos el dinero. Como tú recién viste, hoy cerramos el ciclo. Empezamos a juntar las botellas y acá nos vamos con el vale del dinero obtenido. Eso hace que se sumen fuerzas para continuar y, como le decía yo recién a los chiquilines, que esto sea una espiral de nunca acabar. Luego que el personal de la cooperativa mostrara cómo se compacta el plástico para enviarlo a Montevideo, la escuela recibió el dinero producto del primer envío, concretamente 11.747 pesos. Porque esto sí que no lo teníamos realizado. Esto fue la sorpresa. Dice, vale por 11.747 pesos. Para escuela número 74, Sarandí de allí. Por la entrega de residuos plásticos PEP para reciclar. Y está firmado por Posati y por Luis Eduardo Trípez Osorio, que es el secretario de la cooperativa. 26 de septiembre de 2022, el Fogón Cooperativa Agroalimitada. Así que, bueno, muchísimas gracias de parte nuestra y a seguir doblando suerte. Gracias. Gracias. Agrograslan Servicios Agrícolas y Forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubicación, forestación. Y ahora, camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograslan Sarandí del G. Trabajando la tierra. Seguramente estas imágenes valen más que mil palabras. Son todos productos riquísimos con la calidad de lo artesanal. Con la reconocida excelencia de panadería La Plaza. Y ahora también tartas de verdura con base de calabaza y arrolladitos de espinaca. Biscochos, masas, tartas, pizzas, alfajores, postres y un sinfín de opciones para deleitar su paladar. Panadería La Plaza, Astia Sarán 451, teléfono 4367-8156. Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del G. Calidad, higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado, vilareces empanadas prontas para freír, pollos faenados, en fin, delicias para su paladar. Visítenos, estamos en Martínez Matón de Sosa Bernadette. Carnicería del G. Envíos a domicilio llamando al 4367-9756. Bien, continuamos hablando de este proyecto de reciclado donde está involucrada la Escuela 74, el municipio, la Intendencia y Cooperativa El Fogón. Ya se han llevado a Montevideo unos 15 fardos. La Cooperativa El Fogón se encarga de compactarlo, trasladarlo y comercializarlo. Bueno, la verdad que es la parte de prensado de lo que es el tema botella. Hoy por hoy, como es el proceso, el municipio está llevando a su depósito el tema de los bolsones. Cuando limpia, levanta todas las botellas del botellón de la Escuela 74. Y posteriormente nosotros vamos con la prensa y bueno, todos esos bolsones se transforman en fardos, en pocos fardos, muchos bolsones en pocos fardos de botella. Y posteriormente lo que hacemos es llevarlos a Montevideo. Se le da el destino final donde la misma gente que hoy le estamos comprando los piques de plástico y todo eso, nos reciben estos fardos de plástico. Y bueno, simplemente eso, somos un nexo entre la escuela y conjuntamente con el municipio y el posible destino que pueden llegar a tener estos plásticos. No sé cómo lo cuentas, cuántos bolsones, qué producción se ha hecho aparte con estos residuos. Y bueno, hoy como decían los gurises, los niños de la escuela, se han colocado unos 15, recién un inicio de lo que es este proceso, 15 fardos que son aproximadamente, andan en torno a unos 40 kilos, más o menos. Lo novedoso es que además se lo vuelcan a la propia institución, a la propia escuela, le vuelcan ese monto que pueden lograr. Sí, eso se definió desde la directiva de la cooperativa, colaborar en esto sin ser parte, aportar un granito de arena al medio, que todos somos parte del problema y bueno, nosotros decidimos ser parte, por lo menos un granito de arena a la solución, ser parte de una posible solución, sacar el plástico o de alguna manera el plástico que generamos por nuestra actividad, poder darle un destino que se pueda reutilizar. ¿Se piensa invitar a otras escuelas? ¿Se va a hacer una actividad similar a esta? Bueno, sí, la idea es que en el día de hoy, o para el día de hoy, inicialmente estaba previsto que se sumaran las otras escuelas, pero por un tema de lugar decidimos hacerla solamente con la escuela 74 y posteriormente, bueno, haremos jornadas con el resto de las escuelas que quedaron todas para venir, pero bueno, por un tema de espacio le tuvimos que decir que no ahora, pero la idea es hacerla y bueno, que al igual que la escuela 74 se puedan sumar otras instituciones a esta iniciativa. Lubricantes Móvil, el Mecánica JG de Javier García Servicio integral para su automóvil Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos Mecánica JG Yauri 486, teléfono 4367-9799 O 099-367-876 Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí Las mejores marcas en armazones y cristales Convenios con CEP, BPS Y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas Óptica Sarandí, frente a la plaza teléfono 4367-9039 En Farmacia Ropiel, la mayor y mejor variedad en productos para su cuidado personal Regalos, Perfumería Nacional Importada Minicajero Brow Recarga de celulares Antel con un 25% de bonificación Fórmulas homeopáticas y productos de belleza Matías González Aceptamos tarjetas Master, Anda, Creditel y órdenes de BPS por medias y fajas elásticas Todo esto y mucho más en Farmacia Ropiel La mayor experiencia a su servicio Olivia y Garibaldi, teléfono 4367-9780 En el centro mismo del país, hay un lugar para descansar placenteramente Refugios Hotel Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido Zona Wi-Fi, estacionamiento privado Y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable En Sarandí del Gí, Refugios Hotel Bueno, atención porque este jueves 29 habrá un encuentro Entre integrantes del Ministerio del Interior Y la comunidad será en la calle En Astia Sarán, entre Yauri y Varela El titular de la seccional novena, comisario Juan Lanzaro Tiene el agrado de invitar a instituciones y público en general A la jornada de acercamiento del Ministerio del Interior con la ciudadanía El fin de esta es dialogar e interiorizarse de las funciones de cada unidad Para lograr los objetivos de seguridad, prevención e investigación Siendo la prioridad de nuestra institución policial Continúo indicando en comunicado que para esta actividad Se contará con la presencia de la Dirección de Policía de Tránsito De la Dirección de Policía Científica, Policía Comunitaria y Departamental Y Dirección Nacional de Bomberos Como decíamos, el encuentro será el 29 de septiembre En calles Tiesarán, entre Yauri y Varela Entre las 11 y 30 y las 14 horas Bienvenidos amigos, nos vamos Mañana estamos aquí nuevamente para seguir informándoles a través de Noticias del G Han sido muy amables Hasta mañana Noticias del G fue una presentación de ANCAP Sarandí del G Todo útil Y CAMEDUR Y CAMEDUR ANCAP Sarandí del G